Hola, hola mis corazones, bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Tania Sánchez por si no me conocen y estoy súper contenta de estar nuevamente aquí compartiéndoles un nuevo video. Bueno, como ya se pudieron dar cuenta por los resultados de la encuesta de mi Instagram, si no me siguen ya saben, por ahí les dejo la cuenta para que se pasen y pues puedan compartir conmigo. Les dejo aquí el resultado de la encuesta que realicé en mis Insta Stories, allí ustedes me indicaron que para este video querían ver cómo editaban mis fotos. Entonces eso es técnicamente lo que vamos a hacer en este momento, en este video, lo que les voy a compartir, lo que les voy a enseñar. Bueno, eso sí quiero dejar claro, que son mis pequeños truquitos, siento que mis fotos quedan lindas con mi toque personal, estoy a gusto con ellas, entonces pues eso es lo que vamos a hacer, listo. Si quieren saber más, comencemos con el video. Ok, bebés, entonces, para esto vamos a comenzar describiendo el contexto o bueno, cómo se va a llevar a cabo el video. Voy a comenzar indicándoles cuáles son las aplicaciones, desde la que más me gusta hasta la que pues no tanto, pero pues igual no quiere decir que sea mala, sino que es como lo que más utilizo, ¿sí? Y luego de eso les voy a indicar pues si está disponible tanto para Android como para iOS, las que yo utilizo todas están en Android, ¿sí? Pero más sin embargo les dejo las anotaciones y también están disponibles para la tienda de Android. Entonces, también les voy a indicar por qué me gusta y posterior a ello les voy a mostrar grabación en pantalla de cómo edito la foto y qué cositas pueden utilizar ustedes para que se ve cada cosa y eso, ¿listo? Ahora sí, vamos allá. Primera aplicación que amo, que me encanta, que utilizo desde que tengo celular así, me percaté de ella, es InShift. InShift me encanta porque es una aplicación súper completa y no te cobran, eso es, lo sigo ahorita. ¿Por qué razón? Porque últimamente la mayoría de aplicaciones para que tú puedas utilizar efectos y cosas raras y curiosas te están cobrando. O sea, no cobran por instalar la aplicación, pero sí ya descargar dentro de ella. Obviamente, esta tiene cositas un poco más top que sí serían pagas, pero pues no son súper caras y pues tampoco te mueres así si no las tienes. Entonces es súper completa, sirve para edición de video, para edición de fotos, sirve para collage, puedes agregar texto, adhesivos, marcos, mejor dicho. Esta es la que yo uso día a día cuando comparto mis fotos. Vamos a ver. Ok, cielitos lindos, ya estamos aquí en el InShift. Entonces, vamos a enfocarnos en la edición de foto, puesto que esto es lo que trata el video, ¿no? Entonces vamos a darle clic aquí en la parte de la mitad donde dice foto. Yo aquí voy a utilizar esta. Entonces, como se podrán dar cuenta, aquí abajo aparecen las barras de herramientas. Encontramos lona, lona, ¿qué quiere decir? Para hundir la foto o agrandarla. Esto sirve mucho para generar el recorte de Instagram y pues tener la foto completa cuando él aún pide recortarla a un tamaño estándar. Entonces, pues aquí aparece, para dejarlo hacia la izquierda, hacia la derecha, las proporciones. Este es el tamaño estándar que pide Instagram, el 1,1. Y este pues nos sirve para las historias. Aquí aparece el formato de YouTube. Acá aparece el de TikTok y pues otros tipos de formato como Facebook, la portada y así. Si se pueden dar cuenta, él lleva la guía para cada red social, ¿qué formato podemos utilizar? Y pues eso es lo que me encanta de esta cosa. Es perfecto. Y aquí pues le disminuimos y le aumentamos y nada, vamos dándole el chulito. Entonces, luego de esto, acá podemos encontrar los filtros. Tenemos varias opciones. Estos que aparecen ya como resaltados son los que piden pagar. Pero pues sí, tenemos casi como 10 filtros, 10 opciones de filtro y pues son muy, muy bonitos. Entonces, pues igual, cuando ustedes le vuelven a dar clic, ahí aparece la opción de subir o bajar el nivel de la fuerza del filtro. Entonces, pues ahí ya están ustedes en qué le quieren colocar, qué le quieren arreglar. En este caso, acá aparecen los efectos. Acá arribita, en estos tres cuadritos, podemos adecuarlo al tamaño o al lugar que queramos. Entonces, acá aparece este, ¿sí ven? Aquí aparecen otras opciones, D4, D2 horizontal, D2 vertical. Aquí aparece este que es en rosaico. Este casi pues yo no lo utilizo porque pues no le dio mucho sentido. Este neón tiene algo muy chévere. Miren, si ustedes se fijan, otra vez aparecen tres linecitas. Y pues al cambiarlo, él se pasa rosadito, azulitos y naranjas. Entonces, pues a mí me encanta mucho, mucho, mucho este efecto. El RGB, el RGB a mí me parece que pega muchísimo con el blanco y negro. Entonces, pues este sí ya es como más chistosito. Y pues sí, también le aparece la opción de que ustedes le ajusten y le van dando al chulito. Pero bueno, entonces vamos a enfocarnos en el tema de que yo voy a editar esta foto. Digamos por el lado del recorte, ya lo hice. Entonces, voy a elegir en filtros el último blanco y negro, el que dice dark. Lo voy a disminuir un poquito, chulito. Me voy a efecto y ahí coloco el RGB porque me gusta muchísimo como se ve el blanco y negro con el RGB. Entonces, voy a elegir este que está en la mitad, el que tiene ambos círculos verdes. Si se dan cuenta, ahí ya va cambiando. Le voy a dar chulito. Igualmente, miren lo que aparece acá. Si ven estas tres rayas que dicen fondo, aquí va a aparecer colores para que ustedes cambien el fondo de la foto. Todos los que ustedes se puedan imaginar. Si no quieren colores, pues listo. Acá aparece borrositos y así sucesivamente. O sea, todo está en que ustedes vayan y experimenten. O de lo contrario, miren, aquí aparece una casillita como si fuera nuestra galería. Nosotros le podemos dar clic y pues, no sé, digamos que con esta foto de mi mamá. Y automáticamente pues aparece ahí al fondo esa foto. ¿Sí ven? O sea, esa foto de fondo. Pero pues a mí no me gusta eso. Entonces, yo prefiero dejarla en fondo blanco. Si ustedes se dan cuenta, mi Instagram, la mayoría de fotos va así, en esa estructura. Igualmente, acá lo que les decía, aparecen los stickers. Hay muchas, muchas, muchas opciones. Estos, por ejemplo, son con movimiento. Estos se mueven en la opción de video. Pero pues para fotos sí se mantienen como fijos. Igualmente hay unos que ustedes pueden descargar únicamente de forma gratuita viendo un video. Si lo exhiben en la parte inferior. Entonces, pues sí. Yo dejaría la foto ahí porque para mí está bien. Ah, sin embargo, pues acá encuentran el texto. Y pues bueno, todo eso es lo que tiene InShot. Finalmente le damos aquí en guardar. Y él solito la importa. ¡Y listo! Esa fue InShot. En serio que a mí me encanta. Si ustedes se dan cuenta, tienen bastantes, bastantes opciones, bastantes cosas. Todo esto es en ponernos creativos. Entonces, vamos con la segunda aplicación. La segunda aplicación es... Lumini. Acá les dejo. Lumini me gusta mucho porque... Me siento que se relaciona con el nombre. Puede ser la razón de por qué me gusta. Me gusta mucho Lumini porque este se enfoca bastante en cambiar el tono de las luces. En dar efectos súper mágicos. Súper de otro mundo. No sé, me parece que le agregan un toque súper lindo a las fotos. Diferente. Y que lo transporta a uno como un mundo de fantasía. No sé si me estoy haciendo entender, pero bueno. Este también tiene bastantes filtros. Este es más que todo para eso. Para cambiar luces, tonos de luces, contrastes, edición como tal de brillos, de calidez, de saturación. Y pues para agregar también efectos. Pero este no tiene el tema del texto. No tiene el tema de adhesivos. Algo así como InShot. Yo digo que InShot más este es el boom. Entonces, pues vamos a hacer primero el ejemplo de solamente Lumini. Y luego vamos a pasar a hacer la grabación de juntar la foto de InShot con las funciones de Lumini. Mejor dicho, veamos. Bienvenidos a Lumini. Entonces, como les comentaba, voy a elegir una foto solita para la edición. Para mostrarles más o menos esto, cómo es que funciona. Y luego de eso sí voy a editar junto con la de InShot. Entonces, voy a elegir esta foto que tengo con la linda Cherny. Y bueno, acá aparece nuevamente la barra de tareas. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, aquí ya cambia. Aquí aparecen los cultivos, que son nuevamente los formatos de recorte. Y aparecen los filtros. Efectos. Estos ya se los muestro. Los ajustes, que es como la edición básica. Capas. Acá sí ya apareció. Esta es una actualización. Qué pena con ustedes, me acabo de dar cuenta. Acá ya están apareciendo los textos. Las pegantinas. Pero son stickers más normalitos, según lo que me estoy dando cuenta. Pero estos están súper lindos. Bueno, aquí aparece algo súper genial. Esto. Amo agregarle esto a las fotos. Tengo, de hecho, una cámara, que ahorita se las muestro. Que cumple la función de colocar la fecha ahí en las fotos. Pero pues, guau, esto es genial. Porque a veces no me gusta cómo queda el filtro, pero bueno. Borde. Miren esta belleza. Guau, o sea. Están en competencia. Y es que este es como más cute, ¿saben? Pero bueno, vamos a lo que dirimos. Porque si no, acá me demoro mucho. Básicamente lo que hace Tania en sus fotos es agregar el cultivo libre. Porque odio mucho que quede un formato específico. A mí me gusta a veces quitarle, ponerle mejor dicho. Vamos a pasar a ver las pegantinas. Este tiene la opción de la fecha. Es algo que a mí me encanta ponerle a las fotos. De hecho, hay cámaras que ya tienen esta opción. Y cuando yo le coloco esto, me gusta elegir un filtro cálido. Para que le dé como ese efecto bonito, como vintage. Entonces, pues acá como podemos ver, también tiene la opción de darle más fuerza al filtro. También hay opciones de otros filtros que pueden descargar gratuitamente únicamente viendo videos. Entonces, pues voy eligiendo el filtro que me parezca. Le voy arreglando la fuerza. Y pues vamos acomodando todo. Luego de que ya tengo el filtro, pues me gusta pasar a mostrarles los efectos. Entonces, en esta ocasión vamos a colocar un efecto como de polvito, de líneas. Igualmente cuando ustedes tienen la aplicación, en la parte de abajo les aparece como todas las rayitas que van a quedar en su foto. Y esto le da un efecto rey, como de cámara instantánea. Listo, así decidí dejar la foto. Entonces yo creo que ahí quedaría bien. Sin embargo, ustedes pueden explorar más efectos. Ahí tiene pues el RGB, tal cual como InShot. Porque como les comentaba, son aplicaciones similares o como familia. Entonces ya están ustedes. Recuerden que la viñeta, pues es para darle profundidad, oscurecer el fondo. Y pues bueno, ahí ustedes van jugando con la fuerza. Tiene más ajustes, como la saturación, el brillo, como todo el paquete básico. Le doy en guardar a la foto y listo. Automáticamente queda en la galería. Ahora sí vamos a unir InShot con Lumi. Vamos a elegir la foto que edité anteriormente en InShot. Para poderles mostrar que pueden hacer estas aplicaciones juntas. Entonces InShot ya nos recortó la foto. Ya tiene un formato específico, como está enmarcado. Y vamos a colocarle entonces estas luces que ya les voy a mostrar. Pasamos a efectos nuevamente. Y luego de eso vamos a colocar el tema de las luces. Voy acomodando las luces de acuerdo al gusto. Pues ustedes van acomodándolas. Van subiendo la intensidad, bajándolas. Yo considero que estas rojitas así con blanco y negro se ven súper lindas. Listo, eso fue todo con Lumi. De verdad que yo siento que InShot y Lumi hacen un equipo divino, divino, divino. Aunque como nos pudimos dar cuenta ya con la actualización generada hace poco. Esta por sí solita pues también tiene lo suyo. Lo único que siento que le faltaría es que le incluyan al tema del video. Porque por eso InShot se me hace muchísimo más completa. Y Lumi no tiene el tema de collage. Entonces pues por ese lado siento que es lo que le queda faltando. Pero juntas se complementan excelente. Tercero aplicación. Bueno, esta es doble. Esta es visco. Yo le digo visco. No sé si sea visco, pero bueno. En fin. Esta se las dejo por acá. Esta aplicación me gusta mucho porque a veces me dan ganas de hacer fotos. Es como muy retro, como muy vintage. Como, sí, de cámara antigua ustedes saben. Como muy romanticonas, cálidas. Y esta es la aplicación ideal. Si este es tu estilo para las fotos, créeme que te va a encantar. Básicamente se enfoca mucho más en filtros. Y independientemente, ella a su vez es una red social. Entonces tú puedes crear tu propia cuenta. Ya sea con Google, etc. Y ahí mismo, si tú generas la edición de tu foto, tú puedes compartir con hashtags. Para que más personas vean y pues como queda tu edición y tomen ideas y así. De eso se trata y vamos a ver. Y este es visco. Visco. Si se dan cuenta, acá en la primera parte les va a aparecer como las personas que les sugieren. Para que se lleven, pues, la inspiración de la edición. Entonces, esta sí es necesario que la utilicen con Wi-Fi. Por eso no me gusta tanto. Sí o sí, ella te va a pedir para poder navegar. Acá aparecen más opciones. Lo que les comentaba, que es más como una red social. Bla, bla, bla. De que vean cómo se inspira la gente. Y, bueno, acá aparece el perfil de cada uno. Y, pues, el tema de la membresía. O sea, un top, un plus que tiene la aplicación. Aquí en el cuadrito de la mitad que aparece como estudio. Vamos a comenzar a generar la edición. Entonces vamos a darle en el más que dice importa tus fotos. Listo. Entonces aquí, pues, yo no sé con qué foto. Para esta sí, intentémoslo con esta. Pero yo, la verdad, les aconsejo que si ustedes van a generar una edición de fotos en esta aplicación. Sean más fondos claros, como que haya mucha luz y demás. Ahora sí, vamos a darle aquí abajo en importar. Y él genera la extracción. Entonces acá aparece edita tu foto. Y, como se pueden dar cuenta, este es más de filtros. Tiene un chorrero de filtros. Obviamente, pues, ya nos van a cobrar por algunos porque hay membresías. Entonces también aparece el tema del recorte. Y lo básico. Es así como que lo tienen todos. El tema del brillo, el recorte, los tonos, la saturación, bla, bla, bla. Es así como que todos cuentan con ello. Esta es como la opción del recorte, ¿no? Luego de eso, pues, nos aparece aquí todos los favoritos, como los que más utilizamos y los recién. Pero, pues, bueno, estos son todos los filtros. Esta sí es súper básica, ¿saben? Y por eso es que no la utilizo tal. Pero, por ejemplo, desde en cuenta de este primer filtro, el A4. Miren cómo es la foto. Y con este cambia total. Pero, o sea, es un cambio de locos. Me encanta, de en serio, porque tiene como muchos colores retro. Y, pues, uno puede jugar ahí a mirar cuál de todos es el que le favorece. Igualmente, pues, si uno está ahí de creativo, si tiene tiempito, puede juntar las tres aplicaciones que les acabo de enseñar. Y, pues, listo. Pues, yo no voy a dejar con esta porque me encantó, me mató. Y ya, pues, lo único es guardarla, ya sea en tu galería. Y lo otro sería, pues, subirla. Pero, pues, no, a mí no me gusta compartir ahí nada. Y ya, pues, esa es como la que menos utilizo. Por lo que les comento, solamente es el tema de filtro. Entonces, es muy, muy básica. Pero me encantan los filtros que tiene. Y bueno, babies, esto fue todo por el video de hoy. Son solamente tres aplicaciones, pero que yo siento que le dan el toque, el sentido a la foto. Y que, en serio, si ustedes se ponen a pensar lo que les decía anteriormente. Si se ponen creativos, tienen el tiempo y juntan las tres o de a dos, una con una, la primera con la última, la última con la segunda. Y así pueden lograr cosas increíbles. Yo sé por qué se los digo. Igualmente, acá en la caja de descripción les dejo un video viejísimo, viejísimo que tengo. Sobre una aplicación que también me encanta. No la quiero incluir acá, porque, pues, ya hay un video sobre esa aplicación únicamente. Entonces, pues, no lo veo necesario. Más sin embargo, se las voy a mencionar aquí. Y les voy a decir por qué me gusta mucho. Pero, pues, si ustedes quieren saber más a fondo qué se puede hacer ahí y cómo funciona y el ejemplo que yo hice, pues, en la caja de descripción está ese video. ¿Listo? Entonces, la aplicación es Pechart. ¡Tran-tran-tran! Esta aplicación también es súper, súper, súper completa. Créanme que sí. Si ustedes quieren ya hacer algo más profesional, el tema del recorte, es como más Photoshop, ¿saben? Y ese tema de que recortes tu silueta, le agregues otro fondo, o de que quede sin fondo, todo eso te lo proporciona Pixar. Me gusta muchísimo porque ustedes le pueden agregar infinidad de cosas. Esa sí es súper, súper completa. Obviamente, pues, por tema de monetización y toda la cosa, pues, es ya algo calzocito utilizarla. Pero, pues, uno entiende por qué, de todos modos, ellos tienen que generar ganancias. Más sin embargo, se las recomiendo muchísimo. Créanme que los va a salvar bastante. Y esta sí es únicamente para fotos. Y por eso es que sigo rescatando que InShot es la más, la más, la más, mejor dicho, la uso para esta aplicación. Porque es súper completa. Foto, video, collage. Y con todas las herramientas a vidas y por abajo. Entonces, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Que pongan en práctica los consejitos. Que vayan por allá e instalen una que otra aplicación. Y me cuenten, si quieren, cómo les va con ellas. Porque, en serio, para mí, son lo máximo. Muchas gracias, en serio, por ver. Espero que me dejen su like y se suscriban. Recuerden que para saludarlos en el próximo video deben enviarme la captura de pantalla por mensaje directo a mi Instagram. Y listo. Súper, súper fácil. Un beso gigante. Gracias por su apoyo. Que estén muy bien. Chao.